El envejecimiento de la población cubana es uno de los fenómenos sociales que mayor preocupación provoca entre las instituciones y actores del gobierno y del Estado, y por ello la prioridad que se brinda en la atención a las personas de mayor edad. Sin embargo, envejecer en Cuba cuenta con múltiples garantías que van desde la posibilidad de acceder a la seguridad social, como la existencia de unidades dedicadas a prestarles auxilio en su vida diaria. La experiencia de los adultos mayores es fundamental para las nuevas generaciones y propósitos del país. El Día Mundial del Adulto Mayor encuentra razones para celebrar en Cuba y en cada persona que sabe aquí de garantías para envejecer en una isla humana y solidaria. La realización de Pedro Sáez Herrera. La realización de Pedro Sáez Herrera. La realización de Pedro Sáez Herrera. Gracias.